hola a todos y bienvenidos a otro fantástico stream con la chapa del violent outburst pues vamos a jugar otra vez que ya lo hemos hecho la semana pasada la rg titan shift parte de que el mazo no fue tan bueno es que contra rinos iba bastante mal casi todas mis derrotas eran contra rinos porque al final el mazo de tempo con las con las fun y eso entonces bueno pues hemos quitado antes tenía tres cálices de banquillo hemos quitado dos cálices y hemos metido dos ángeles de gods espero muchas ya hemos seguido manteniendo un cáliz porque yo que sé posible que con el tiempo pero bueno habrá gente que quiera jugar rinos y por el resto de más con su mazo bastante estándar o ser bolso el rey cartaza cada vez que la juego me gusta más tenemos tier del cementerio y gracias a las cuatro tierras urbeil pues nuestro mazo es mucho más estable hay gente que está jugando el mismo mazo si los titanes y condors es for tomorrow bueno no soy excesivamente fan pero veremos vamos a ver qué tal pi 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 venga ronda 1 contra kuro higge antagonista de one piece esta mano un poco clunky no con adriada estaría bien pero me hace el muregan rentaría prismatic o mendeside no creo que hay muchísimas montañas pero puedes lo jugar el pasado y no era malo tampoco era increíble he quitado escape shift como más floja que ha traído el liga anterior 3-2 el problema de el cojerte del banquillo el omen versus la adriada es que vale el mana es un problema pero bueno que eso sería más bueno bueno 3-2 con la eliminante cada vez en este día me gusta que es el sideboard bueno como latrón luego tienes algunas veces así que mete las cartas del wish pero es que está está bien depende de lo que ponente juegue pues vale farsic o sakura seguramente es mejor hacer fácil porque luego esta tierra entrará enderezada pero bueno vamos a ver qué juega primero pues el creativity por ejemplo si me vuelo que es creativity voy a jugar el sakura que tras el de la liga continente en 3-2 pero no tiene el ponente ahora mismo no tiene maná con el spell piece así que tiene que hacer sakura igualmente que gasto el tesoro en el malo no lo sé descubriremos anillo número uno el pez repris vale vale con cuántos conten nos puede jugar y si tú no nos puede cenar conté remand no esto es mejor con remand puede ser creativity de 1 fácil vamos a jugar el remand a ese momento tiene spell piece a robar una carta y luego voy a hacer surveil perdón más porque ahora viven en 3-2 bueno pues nuestro mazo anillos bueno contra el mazo sarconte normalmente me puede subir si quieres el anillo como se dice en alemán salud que es un tights se dice qué va a hacer y bueno mira a ver robamos cartas que tiene su oponente un remand de remand podría ser un problema no mejor quedarme con el anillo gordo yo creo que es mejor quedarme con el anillo gordo pierdo a ver a ver cuántas este turno no robo pero si te robó 3 me queda igual no voy a robar con esto si te tuviese un contador más y que robaba más me gustaría buscarme el bosque pero bueno mira la vida el bush no funciona con teferi sí sí funciona con teferi sí 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 funciona lo bueno del wish es que sí que funciona con teferi y eso nos hace bastante feliz no no tiene repris puede tener puede tener un otro arco puede una creatividad y de 1 2 3 puede tener una creatividad y de 1 deduz ya su creatividad es más pequeñita de 2 y todos que el bosque básico lele mini en cada anillo vale bueno aceptamos no prefiero hacer esa cura oponente tiene tres cartas en el otro con bosque básico una tierra estaría bien que va a ser aquí no importa el wish porque te vas a escape shift hacer creativity de 2 me hace gratis y pierde igual vale ok si no tienes otra cosa que no sonar conte pues bueno vale esto es una club no es un tesoro así que diría da escape shift para conceder quizá no lleva la cucho en el mazo sí bueno habrá que hacerlo todo el problema la verdad me encanta cuando los planes salen bien cuando los planes salen bien 6 targets toda tu cabeza puede tener que conceder pues nada haremos clic en todo ya concedido bueno porque se dejó dejar de jugar creativity dos razones una el orco todos el anillo es que la que tiene un problemón jugando contra los mazos de anillo que pasa esto todo el puto rato me voy a meter los veilos summer me voy a quitar los titanes un poco caros al final el veil te salva de un fluster o un spell piece o algo así no te salva del reprise pero bueno la vida no tenemos tierra de surveil into un bolt ahí caprichoso en tu driada está bien lleva reprive o contra spell lleva reprives pero luego lleva spell piece y fluster de banquillo seguramente sí sí el veil de hace más cosas al veil está bien pero quejas del veil un wish wish puede ser útil que tampoco importaría jugar cuatro veilos a ver de banquillo depende de cómo evolucionar el meta juego pero bueno final contra su eres que van a volver un poquito van a salir de la cripta de juego contra una queruga contiene resolver me pareció súper buena quiero para esta semana el brainstorm de cuando está para el proyecto del pintaje que esta carta no haya sido mejorada en 200 años me parece increíble que esa misma carta es el efecto como instantáneo me ha parecido brutal pero una buena contra de semana contra ya vamos bueno porque todo no de turno es fácil que éste no viene muy bien otro estudio comercial pero no voy a dejar arriba porque ya con la realidad siente tú no puedo hacer el doble land drop esta carta se juega en UR piramata ascensión y seguro que era mala entonces UR va a ir a peor no bueno también se pueden readaptar o sea por ejemplo yo hay muchos mazos donde es posible que en las próximas semanas meta el 4 curso de tótem a buco eh este es el par de mil versus yao entiendo que malo para mí es por el caos bueno es mixto supongo va a robar si roba le voy a si me ponete aquí roba le puedo matar esto creo que sí le voy a pegar el wars of raids de uno es una jugada peor pero creo que merece la pena meto esta porque ahora me quedo aquí con un lightning bolt para su creativity hay que hacer wish a la balacud ahora he trabajado un teferi y tener un bolt yo creo que sí si hubiese tenido el bolt quizás podrías haberlo hecho pero creo que aquí simplemente jugamos nuestra nuestra partida de tengo un bolt y te amenazo a ver voy a hacer wish pues nada aquí ya tenemos una balacud pseudo preparada para disparar y así que tú no puedes hacer podemos hacer en el peor de los casos triada escape shift ránculos teater vale no tiene dos toques o sea puede sacar máximo un arconte si no pega un deduce ahora deduce deduce vale de la creativa y por el cual otro día literalmente fue terrible me pareció un mazo muy malo pues a ver que saca llevar a llona o algo así un arconte este burista amigo descartamos esto no sabe que ahora si ya se ha metido y la toca el arconte pero ya quizás ha metido dos teras todones y dos pero bueno no voy a decir al oponente cómo tiene que jugar sus cartas eso seguro que no aquí voy a quedar con una tierra porque ese mazo no juega a fonds no te es bien de cartas pero ya muy pocas cartas azules lleva como 12 o 15 pues está la pila un día más en nuestra vida no quiere conceder nunca es una dos tres aquí aunque aparente me haga force of vigor seguimos ganando tiene que buscar otra balacud en vez de eso bueno pues 2-0 fácil de la creatividad y super mala el otro día la jugué y en la ronda 3 drope en mitad de la de la ronda porque es mi experiencia está siendo terrible el mazo me parecía hiper malo y pero bueno teniendo la montaña aquí de verdad es que tendría que haber hecho una dos tres cuatro cinco y siempre tengo esta montaña para disparar como extra por si eso que tendría que buscar dos montañas y una balacud y entonces aquí le hacía seis daños de seguro pero bueno que buena balacud con las capas y cartas clásicas linice ronda 2 no se juega nada el de espacio muy constante no sé este mazo pues ahora veremos cómo se desarrolla remanaba la cut y al amuleto no al amuleto quizás para ver este mazo es una mierda o sea este mazo hace casi cualquier cosa y no tiene simplemente pues es estable lo que hace pero esta mano dispara que flipas bueno ya veremos cuando eso sea la rino será uno de tus depredadores y ha desaparecido escucha un poco raro con la cancelación de ruido hoy os tengo tengo puestos altos debería de escuchar más o menos bien una urbor todas nuestras tierras son pantanos nos va a quitar algo que juega mi oponente una pox que pide a ser algún mazo de tipo tipo de rack o algo así no ojalá ahora fuertemos escape 6 por en la castra y tal en general en la castilla es una carta mala para esos mazos puedas la presión normal o masters si amigo todos que tú quieras de esos no voy a robar muchas cartas a temores a la jugué hasta que me salga los ojos e incluso estuve jugando una temporada una cuatro color que lleva wargate que luego acabé vendiendo por un pastón porque de repente había no será por la también si se volvieron locos y los guardias que había comprado por dos euros en foil los vendí por 20 o 30 cada uno buenas a ton claro por tres liliana liliana no es increíble contra mi anillo quiero buscar en la tierra sur bail y buscarme en maná verde ha visto algún nación antes se extinguieron no nuestra alteza del rey juan carlos los ha disparado ya todos he hecho pues al me ha dicho que el coto de cazas abierto mañana nuestra alteza no es emerita alteza como puede ganar tu mazo mono negro a un mazo que lleva anillos fácilmente seguro ahora me robó un bolso reyes vais a flipar que se ha dicho a juan carlos escucha de ningún bicho ni ninguna bicha la carta en serio es increíble no tibet walker se aceptamos de rack si tengo pocas cartas en mano yo creo ponente que me tendrías que haber quitado el que te hace quitar el anillo pero bueno el puente ha dicho bueno qué importa que me quitar la fechland porque la verdad que esto me hace daño no sé el track bueno tampoco está tan mal no no sé es mejor no fechar porque luego con la driada se vuelve muy loca la partida no esta carta es increíble está la versión que copie la primera de todas ya va a tres y enseguida metí la cuarta lo dije bueno hay gente que le gusta vivir ahí en sus zoxy liriana de rack soy feliz a mejorar el mazo o sea tener cartas como el orco el doughty o el gris por bueno el bueno la tierra de surveil es la hostia pero world soul rage es la hostia es increíble o sea este turno voy a coger y inocentemente voy a hacerle tres daños a algo y voy a meter tres permanentes si si no increíble o sea encima las tierras de surveil te van mandando tiras al cementerio entonces bueno quizá le mato otra cosa eh no sé si matarle es que si le mato el bow master puedo robar con el anillo impunemente bueno me hace un daño vale hasta la linea no me preocupa ahora mismo no negro negro esta tres tierras eh o sea te mato el bow master y robo tres o sea robo con esto vas increíble la carta no es la razón que este mazo ahora me parece bastante bueno la oponente mucha suerte con tus cosas y ahora estas tierras van a disparar que flipante le dado la stomping no no a que juego cuatro que de esta carta juego cuatro después que la triada si no tienes el la balacute es un poco mierda entonces por eso sólo llevo tres y por los espacios pero bueno podría jugar cuatro días hipotéticamente pero bueno cursar saga las que quieras amigo me descarto la tierra si se me pegas de cinco tres a la pila lamentablemente pues para hacerme un daño más me hago un daño más yo o sea me va a dar igual cuando hacérmelo pero por lo menos que no me lo haga con su basura que me haga yo con mi anillo ahí el precio del hierro si a ver ahora es que ya le matamos como nos apetezca aquí te buscas el bosque sí sí por cinco te mato algo que pongo tres tierras vas luego por banquillo es un poco más complicado pero bueno me voy a seis robo fecheo a un bosque a ver uno dos tres cuatro cinco seis tres aplicar todas pero mejora tira oro que a él a él no le hizo nada y a mí pues me ganó la partida prácticamente todo ahí les de rival está haciendo bastantes trofeos amigo el sevillano es el face por eso rey se increíble carta bolsos comprados venga y las cuatro te resuelve también ya os digo ve los a ver si ángel of the gods no sé yo es verdad que me ponente llevada autis y lleva de verdad que el ponente lleva hasta el que trabaja muy bien hoy muy bien pero creo que son mucho que poquitas esta madriada es mejor fuerte de por encima de amulet ante el potención de jate de sufrir a la boleta ver este mazo es peor que amuletos a la amuleta es para disparar de turnos a tu oponente pero bueno este mazo está bien no creo que ya era así pero hasta la línea en sí hicimos 32 perdimos contra scam y contra ya vamos ganamos a atrás a gordio ganamos a jardines que si ganamos a un mazo de un mazo de combate con el caldero y con él es una carta extraña me va a quitar esta caspitas se nota mucho el band del bebo y el en se nota que flipas el ponente no ha aprendido de ponente no ha aprendido no pasa nada no bueno quien no haber fechao pues bueno nos ha ponido ligeramente pero bueno vale no he pensado a tratar de que me llevo al pro tour se fue ya pero a ti y a mí estamos igual eso es bueno pues entonces ahora ya me importa una mierda de haber fecha aún de ra como es el tipo peirin que si te robas un anillo no puedes perder no la curilla a bajar el comercio al district de dar pincho con saga al anillo bueno pues que lo lleve tampoco me preocupa mucho el título es correcto living sin autobús sí es lo que hemos jugado antes hemos hecho tres dos liliana del velo creo que le voy a atacar a liliana este turno con él pero esto está más cascada de muertas bueno del todo no pero están tocadas prensa no tiene mano ya wish efe bueno te quedas sin sagas cuando está bien otro auto todo tipo es el molesto ya 11 descarto esto me da un hechicito dao tibisa no creo que haga de wish a nada pero bueno ya el segundo auto y molesta bastante pero bueno vamos a ver si llegamos a disparar con la bala cuta lord out y si lo conseguimos hacer el de rack un anillo sí sí pero un anillo yo creo que gano estoy muerto no 3 si me voy nada me muerto con 369 no podéis parar doble dauti inbloqueable a ver puedo no descartar nada me pega me voy a uno que tiene para sacrificar esto si hay un universo en el que me robó un anillo no sé bueno y hago algo que la adriada no es tan mala titán y tan no me vale hay algo que mejor que puede ser cogido con él esto aquí van a estar y 3 rags voy a uno robo y doble dauti bastante duro con escape no gana sólo tengo 5 tierras tengo que tener 7 bueno pues aquí mi oponente me ha conseguido dejar sin mano las habilidades no son malas los velos están bien los voltes también tengo bastantes tierras he metido otra adriada entonces la adriada buco ya está pues tampoco son muy buenos pero es verdad que te quita bastante clock tengo un pelo ahora si le consigo hacer pelo al a un descarte gano de primero siempre tiene 7 tierras escape si de 18 son 7 tierras necromancia pero saber robo carta bolt el golpe es bueno ok oponente tienes un grif que no hacer voy a hacer hacer el ramp este turno voy a hacer voy a hacer el volta aquí le voy a quitar el club y el juego las calintar porque me permite rampear a la vuelta sabe permite tener otra tiene al cementerio por si me hace un dauti ya que esta carta saque cierto value factoría de mierda o master de eso ya no va la parte comercial district surveil bolt es un poco flojo este bolt ya para el cementerio la curilla pa bloquear distrito comercial a poner tierra del cementerio y base que tal y viene sin violen medio que hemos hecho tres dos pero porque hacer evidente está bien urbork pone en color o por dos por tres liliana del velo vale pues puedes velar por mí descartamos de turno me descarta de sakura porque este turno es mejor hacer el el otro que carta reemplazas te metí y cambió la semana y metí en la carta blanca el el encantamiento azul blanco que tiene cascada y ahora no me acuerdo cómo se llama esta forma tiene la lista ahí en en deck yo creo que voy a hacer dos daños a liliana que me preocupa más pues voy a hacerle tres daños a la liliana voy a sacar la duro en main increíble esta carta en esta carta por cinco es como dices que no puedo perder como pierdo vas ya puesto en un majedón como es la glimps de combo para tirar cascadas de estos equipes porque sea un poco más potente que rinos bueno no sé la última que la jugué y no apareció mala con los ent era bastante bueno los ente ponían permanentes para seguir cast en lo juan el potro si pero descartamos por descarta del titán y te vas a comer es que existió así descarta un titán mi oponente sabe que está muerto no bloqueo con nuestro enano tres y siete ocho tierras y a ocho rojo rojo dirá si no tiene tan bueno pero obviamente tengo otro titán no sea es lo único que puedo tener me gusta porque es un montón de montañas más de lo normal y eso está guay como tus montañas son value 4 5 11 12 13 7 6 13 12 11 10 9 8 7 está está no sé por qué estaba tan despacio siempre se la vea en este punto un montón ahora vamos pillando montañas hacia arriba ya está un día más las capes y ganando a la mano negra siempre les sueles ganar si hay una carta que te gana que es el axioc pero bueno el resto es un mazo es basura absurda porque a la gente le gusta cuál es el mazo que me hace mil y entiendo que hay un momento en la vida donde miles buenísimo mazo pero bueno que puede ser por cosas de el meta juego pero veamos 2-0 con nuestro mazo bueno me hace metales sí mazo de metaleros gente que lleva camisetas de un grupo heavy no sé qué camiseta llevo hoy a una con taita la mañana ya lo contaba antes pero bueno me ido a pre casar que es que ir un día un tiempo antes para rellenar los papeles y luego poder pedir la cita de la boda oficial y la chica decía bueno hay gente que viene a casarse de vestido de anime y yo yo no he dio no es yo no lo tengo pensado está bien tumba a este sí es verdad siempre jugó a creativity que pereza ya es un tanque a ver cómo se impresionan a poder charme aquí si lo probé y fue muy malo el triple verde era impagable tenías que hacer muchos problemas muchas cosas con el maná y no rentaba con las calles con el band del violento si al igual sube las cam 4 hace que las que suba también no lo sé ambas opciones parece menos trono suma peirine podemos ganar pero es complicado para tener una carta banquillo la alpine moon y ya está pero bueno vamos a intentar aquí acelerar hacia un hacia algo tenemos que una montaña con el fácil bueno ya no vamos con la montaña con el fácil porque me robó otra montaña así que tengo una tierra gratis enderezada de buscar otro otro distrito sí bueno yo paso el cual creativity pero bueno pues hoy no los señores de las cales estaba bien dicho que hay verde mapa no es una tierra del tron eso sí es una tierra del tron mina y por el plant anillo ni tengo aquí una triada o algo así alpine montaña nos vale otra tierra trono por esto carne y las calles coating thunder in titan bueno donde no es el fin del mundo nos rompe dos tierras la relic que está bien su mantenimiento volta y luego gran anillo así que hace sakura primero yo creo 356 luego fascista otra tierra surveil los hijos no ya este mazo no no ya gusta porque no hay mucha ventaja en el mazo pero no todas las que yo querría la verdad porque al montaña me quedan aquí me rompe dos tengo una dos tres cuatro cinco 3 y 3 y 3 y 5 si me rompe una triada gano relic me quita todo un rage no sé no la me rompe dos donde ni pues ya estaría no puedo jugar rápido sí sí ya sabéis suscribiros al canal para obtener mayo con la en premium y robaros siempre lo que queráis a tener un anillo muchas cartas no caso de montañas pero diría da bat dryas cuál es el mejor mazo de los titanes a ver obviamente contra tron el titán verde siempre gana tron eso es eso es la vida vamos a meter la dumping esfer también y creo que nada más no hay tantos bolt y un world of race al final no es una partida muy green y donde queramos eso rapid y en el pillo pues son por si le rompo un mapa de esto me refiero al ya sé el sundering titan es peor que el primer mal titan eso ya lo sabemos lo he vivido desde los dos lados suficientes veces para saber quién suele ganar a ver están aquí 122 personas yo creo que seguro que uno tenéis amazon prime y no estáis usando o sea no estáis suscribiendo por puro vicio las cartas de banquillo tampoco tenemos muchas pero bueno hacemos esto en tu vez voy a quedar la mano la mano corre mucho no sé parece fatal que nadie se esté suscribiendo torre de urza siempre está enderezada siempre está girada así que vamos a bajar primero un bosque se ha buscado una power plant saltan pay off yo este mes me he suscrito al mall premium a ver si que hago la mitad que tú me ha cagado bastante en general me quedo con el anillo esfera reliquia las surveillance son demasiado buenas son muy buenas eso seguro demasiado no pero muy buenas no vale para matar nunca pero bueno en el 5 carne de 4 o anillo de 6 no sé yo no sé yo si eso es lo que tú querías una tierra otra tierra me revienta 5 como me revienta las 5 tierras no ha hecho plus le voy a matar el car está muerto el car nació muerto así que no creo que mi oponente me pueda hacer eso no lo creo all right correcto ahora que tire millas no claro claro y bueno tenemos letal a la vuelta se exilia toda ahora se coge el sunday anillo vale bueno anillo es un problema de tamaño mediano pero vale era cromática vale porque a veces porque ya tengo arriba una carta que se no quiero perder el value de mi tierra surveil no se me vi otra tierra el mapa si me robó algo de banquillo los ganes solo una bala que está bien y una fecha no le puedo matar este turno a mandar los daños aquí dejo a la tierra que hace 3 al carne al robar con anillo resolver sobre el bajo la tierra acertes al can sí pero pero no me da un poco igual sube lo puedo ganar luego con más información no no se puede hacer eso pero que no creo que gane nada no si abajo sacuras que bajo la tierra está para bajar el sacura de tener seis palos de instant correcto buenas andrés antón pegar no vale nada bueno pues tengo siete cartas mi oponente tiene tres es verdad que va a tener un total de seis ahora pero bueno me tiene que empezar a hacer molinillo de anillo si yo le puedo hacer en su turno empezar la disparar entre los sacuras y el titán que va a traer más balacus y más fechas aunque me haga el anillo simplemente le dispararé como instantáneo va a hacerme carne en tus hundering sí pero si me hace carne en tus hundering la botriada y me rompo el esto una voz pues una voz para que a la adriada y al titán me parece bien sí y por dos permite al anillo pues te moliste esto no hace más daño luego a ver tierras vamos a contar un momento cuando tengo ninguna una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho y llevaba 5 6 12 13 14 no 5 6 12 13 14 me quedan 6 sí sí pero bueno ya vamos a hacer el plan es no liarla no estás 3-0 e no rinos si balacus buen mazo posible que consiga otra copa de gp gracias a la rg balacus otra vez si este mazo siempre lo valora mucho porque es un mazo que es medianamente fácil de jugar medianamente bueno y el hecho de que el mazo sea fácil y bueno yo creo que es unas ventajas más a praga no 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 voy a praga para clasifica amsterdam amsterdam no puedo ir eso es me pienso y de ocho bolsos reich a ver si suben no creo pero bueno este mazo se juega el free spell de modes es muy malo o sea ten en cuenta que el free spell es por tres un cultivate que es una cosa bastante mala nos raspea muy despacito y tiene que sacrificar una una criatura verde y esa cura no quiere sacrificar porque ya te rampea y jugamos contra tibalt se lo delegamos con este mazo pero a ver hoy y entonces es eso la gente va a jugar este mazo pero bueno a mí me gusta anillo balacus wish no es la mejor mano pero bueno depende otro día ganamos ahí con gran suerte pero bueno cangrejo vale el free spell para ni fidele casi sí ahí sí que es bueno parte gracias por el follow voy a fechar voy a tener que fechar al fin y al cabo así que me da igual que juega mil siempre juega mil ficha de del box era miles vida mil es la única su respuesta sea entonces así en plan jugar mil es felicidad y sólo puedes pesear en mi lear así que tenéis para que veas el nivel pero pero no estoy muy contento bajando ahora esto pero lo voy a hacer y se formellan se volta a tu basura con la titan shift color de atrás a la brecha no me suele gustar mucho de la traves a la brecha siempre he sido poco fan de esa carta siento ruina mi balacus venga lo que tú quieras por ahora no bueno por ahora tampoco tiene que hacerlo pero verdad que el manado pues es bueno aquí el bolso rey es bastante buena carta puede pegar en la driada driada le puede hacer push pero bueno yo creo que ahora mismo el ram merece más la pena y tengo toque depende en malo pero bueno el bolso rey se hace algo y yo que sé está claro que tenía fatal push pero creo que el rampear ahí y usar mi manada de forma muy muy buena mola y hacer wish a balacud siente tú no puede hacer fácil más anillo hablando el rey de roma y osa me puedo buscar otra balacud así que no tengo eco en cruz si un daño menos esta carta literalmente me la han regalado está bien anillo drone in the log así que para una trampa pero bueno comercio al district tierra al cementerio más mantiene dos cartas a ver qué juega archivo de trafas porca miseria una carta si no tiene otro ponte si tiene otro ponte quizá nos gana pero si no esto hace esto nos quita 15 vamos a morir no no sólo me ha quitado un par de cartas porque aquí ha robado vale vale ha elegido robar para ver si me hacía wish al 17 tengo que hacerle seis tierras donde saco seis tierras a ver bueno me pueden quedar no ya sendura no no llevan duras de banquillo cinco tierras necesito no porque lo puedes parar una vez yo no le puedo bajar primero el comercial distrito no no sale hago los mismos daños prácticamente así es mejor hacerlo así en ricas cinco tierras una dos tres cuatro cinco no sé si me quedan no se estoy contando así que bueno me quedan todas menos una ya tenía que haberas contado y haber sacado a que liada aquí tendría que haber contado el hecho tres y simplemente bueno me moría la vuelta no me tira nada le ha liado pero bueno me moría la vuelta igualmente pero tendría que haber contado la verdad tendría que haber contado y dispararle pero bueno me va a matar ahora no bueno si hubiese tenido una tierrita más bueno bueno la que introduce la control la ha salvado los dos daños justos para no morirse a haber cartas que no queremos meter la jaula que no hace nada la bala putz el escape shift la dampen sphere le evita a jugar dos hechizos el resto de cartas hacen potencialmente algo así que bueno vamos a meter 10 cartas y ya está los angues matan cangrejos no por tres temas del cangrejo quizás no es el mejor plan de la vida pero es un plan no aquí voy a nombrar cierto ruin sí pero si te hacen surgical siempre tienen me tiene surgica no casi es falta una montañita más en el mazo de la trampa azul tendrá dos tendrá tres tendrá cuatro trampas azules con esto a ver si tiene una trampa no se roba una me va a familiar cangrejo lantern vale lo sigo mola un poco menos ahora pero bueno voy a meter esto simplemente porque están tierras son tierras que están tapets mira aquí tengo un play white de hacer dos daños a mi oponente esto no hace objetivo puedo hacerlo todo en resolución a de locos por el método de balacuz no pasa nada cero quejas no ha roto su al slander of the lost no solga el lanter esta es otra carta vale vale pensaba que era solga y joder en la mente equivocado quizá me costó la parte porque podría haberme rampeado una tierra más uff que error que error más gordo casa para las cartas joven me equivocado pensaba que era solga el lanter de todas las putas cartas se ven igual porque tengo un velo saben el banquillo las tres ya no tener buscado vamos a contar ahora sí las montañas porque si es importante vale montañas el cementerio una no una dos montañas exiliadas tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve me quedan entonces cuando hemos dicho que teníamos 15 12 13 14 15 una y levantó con dos veces tres con esto ya le mato de tres nueve 12 18 que la gana el lanter of the lost no es lo que yo pero no vamos a la partida pero no si él lógica de escape shift si vale también a haberle hecho surgir cada wish 11 contra 1000 hemos ganado una en meter el otro velo por alguna razón se ha quedado en el banquillo las cartas no hacen nada se está lo necesitamos si estás vale tierras son anders los bolsos reyes son bastante buenos ahora bueno injugable no es pero o sea puede llevar a los torneos hasta que pasen cosas pero creo que ya no es tan buena ha visto para ver qué es lo que llevo de banquillo realmente no cuántos es capricio porque se habrá visto antes ha tirado en la súbica para ver que tengo de banquillo que es lo que he metido ha metido el velo sí sí lo he metido cuántos fungos de maíz tienes creo que solo uno solo tengo un jace si no me equivoco creo que luego tengo no me he hecho de esto antes es que me queda stomping yo lo que está al lado del jace de atrás que es lo que está al lado del jace de atrás esto a ver quién sabe quién es éste yo no lo veo es un personaje de frozen 2 que se llama bruni es un es un es una especie de dragón del frío algo así el hermano de frozen confundí peli no sé ahí está única de escape si tengo wish y la lagartija es así es una lagartija como de fuego frío o algo así también no acuerdo bien pero está guay aquí el plan es siempre dejar la carta arriba para que el oponente te tire sus basuras y el torino vale para que el bolso el rey obviamente contra mil es la hostia puesto en el córter ojo tierra tiene el córter y surgical y bien que sea animador y frozen solo las vi una vez bueno está bien frozen no sé si ha visto más de una pero es el que recorre visto dos veces y frozen 2 le ha visto una aquí voy a hacer balacud de tiro el bolso el rey si me quieres romper eso es verdad que puede romper balaculación surgica es una mierda vale pero bueno otro counter quizás tendría que haberle hecho al pinemoon y ya está me la rompe la voy a recuperar si no tienes una surgica ese esa jugada no hace nada oponente se da cuenta cangrejo de qué es esto va a robar una bajo en el lanter por dos milea me tira cuatro que hace a triple azul cangrejo vale totalmente relevante one ring ha quitado el works of rage con este par vale si me da igual al pinemoon al fiel to ruin y ahora puede hacer opción a anger of the gods opción b diría la opción c wish bajamos una tierra lo cual está bastante guay ha tirado dos drown pegaron con esta la driada cangrejo le hace re eso le hace ir despacio voy a pegar un push no sé cuántos push tendrá creo que dejo el wish que ya deja asegurada mi balacud y me estoy rampeando que al final es parte del plan de esta partida pero el works of rage ha trabajado ha tenido que gastar dos counters en eso en vez de hacer otras cosas y no me milea nada vale se puede subir esto a la mano y hacerme fatal pulsa la driada va a poder hacer igualmente así vale esto lo puedo hacer igualmente así que me da igual voy a hacer driada y a la siguiente tierra ya dispara igualmente así que me da igual disparo pues subir la tierra o hacerme un remover pero ya mi siguiente montaña dispara así que está bien muro de los cuts vaya esto lo dejo arriba como todas las cartas que jugamos contra mí que se quedan siempre todos arriba anger te mato por tres un cangrejo tiene que antes lo de los anger ya estaba al final echoing vale por tres te mato el cangrejo no es un plan de la hostia pero si me hace fielto ruin le disparo que va a hacerlo antes o después de robar si ahora si el mantenimiento me deja robarme la carta bueno si te rompe dos balacud llegas a ganar de alguna manera bueno puedes ganar con la driada puedes llegar a bueno sea 00 chances no pero tienes titanes no al 66 ese mata mucha gente trampa 30 cantas no no preguntas que hace me ha quitado un titán los cuales vale quiero buscar es que no me quedan bolsa reyes bueno ya tenía que renombrado y luego es cuártel se roba un cangrejo os cuártel s ha hecho un cristo la verdad que me ha quitado hechos úrgica los bolsos teniendo tres en mano pues ha dolido bastante llegando titan en el mazo si están está aquí antes dirías me quedan buenas ventosas cuantas balacud no me quedan balacud me queda una driada bueno bueno es la vida no sepas contra mil pues es que es lo que pasa no cuantos bols me quedan un bol dos bols y un voto en el sitio no me quedan bolsa en el mazo no 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 el trigger voy a decirle que no sea no voy a buscar y no voy a hacer nada porque mi ponente no pueda hacerme nada y tampoco quiero robar más por si acaso un golpe a la garganta el oponente lleva y mata bichos llevo literalmente cinco bichos a la baraja y el oponente lleva mata bichos para un año y vale isla seis cartas complicado esto tengo nada de banquillo que pueda cogerme no puede hacer que sean habilidades renacul si se puede mejor un wish y voy a jugar la dumping porque la dumping hace que mi oponente no pueda jugar dos hechizos en un turno bueno no tan fácilmente especialmente la de robar tres que quizás bueno sí pero bueno llevo dos titanes me ha visto el más tierra girada todo ya pinta feo la pinta me la gasto ya no de mal robarme la adriada ahora si me gana adriada y no por el wish no puedes coger las cartas exiliadas de forma natural lamentablemente ya me muero no sea prácticamente ahí el ghost quarter s me la ha liado pantano no hace nada 12 triada no me marí me permite también esa cura por memoria si ya hemos tomado con la tierra esta se activaron sus trampas que tenía en mano porque ya tenía 5 y moría qué pena eh el nombre cierto ruin pero podría haber nombrado quizás los quarter no se ha estado ahí se ha robado justo un estirpar el turno ese hay un turno que justo se ha robado el estirpar porque si hubiese tenido estirpar me habría pegado antes al bolso rey pues ha habido un turno que justo se lo ha robado y me ha quitado el bolso reyes que prácticamente la partida bueno la vida ha habido bastante partida para hacer un peri tan malo nunca se ha diseñado de casa a ver con la contra el loco que juega mil por bueno pero bueno vamos contra hard en escales bueno esa mano buena todos un removal no creo que necesita el removal de primero de la driada tampoco quiero bajar esto girado ya está que voy a dar un en raccord pero cuál es el mejor de los centros disparar contra tron en general el contra mil el mejor es en raccord porque vale 15 para el tasas giros lauter ya titán de perdido contra mil es que la muy justa la partida cual da ánimos a la vida tierra hacer trampas bueno eso sería que mi oponente se ha hecho prácticamente muy ganar cuatro por el tierra el cementerio estas tierras así mola bastante este dibujo ya le tengo que matar algo ahora quizás no la tierra si esta tierra esta tierra muy parecía al simian speed guide sólo vale para hacer trampa la lista de uno va lista no hacemos a cura ya poca gente se quejaría prácticamente bueno no te vi uno que lo tenía edición original fue el japón ese seguro que le importaría un poco más para sobre 20 pavos no se apete me pega voy a bloquear y no voy a hacer nada caldero de la tía agata pues agata no me da la opción de hacer nada no está la última tierra que tengo que fechar y ya tengo prácticamente letar a la vuelta voy a bajar una fecha en vez de bajar la balaput por el hecho de de tener el volta abierto y haciéndose la frente mulligan y quitándome esto pues bueno caldero es caldero lo van a caer volcando es que estoy tan convencido caldero le va a pasar como la pod vos se hijo me puede hecho vos hijo a la adriada heart net scales otra balista si acabará cayendo sí sí el violent si yo a favor de que se chapase el violent si es que no hay no digo mira juan y vienen bien pero que ya muchas cartas que al juego y digo mira las cartas hay que chaparlas pero me dispara me dispara se lo come me dispara me dispara como mierda a ver ser legendaria no vale de nada es como serlo y no serlo no te cambia no sé yo creo que sólo de esas dos cartas muerto oponente lo siento fue bonito mientras duró pero bueno un daño ahí vale otro daño ahí fecha años ahí la cura os con el bosque básico le dispara a tu balista te dispara a tu cabeza te dispara otra vez te vuelvo a disparar el ponente está muerto o remuerto cuánto como de muerto pensáis que está la carta es increíble en serio ya lo dije en twitter hace como un mes que esta carta es increíble pero bueno la gente no escucho hay absurdo no pero es muy bueno es absurdo una carta bastante buena es tan buena que sacó el brin el brin era flojillo es que esto te rampea el brin era estaba bien pero si tiene la balacuta en mesa disparado estás vamos a quitar los anillos también porque está los titanes un poco lentos tenemos que y el poison el mito voy a dejar de banquillo pero y más caro no parece buena base no sé qué más quitar la verdad los anillos me parece bastante buenos quizá la pit y te la puede dejar de banquillo y meterte esto dos carras para la saga pues quizás quitar una fechland adriada bastante buena estoy siendo del timbre por encima del volt que del bolso rey que es un poco lento es mejor la adriada pero bueno lo veremos está bien voy a hacer tierra de fe de surveil y tú tú ya veré arrastra sacrifices solito bueno por ser legendario el caldero que sea legendario es un problema pero tampoco es el fin del mundo lo mejor que puede pasar ahora es que me ponen debajo una saga un jardines case está bien está bien sacrificar de facto ya no vale de mucho pero otro sí el modo legendario sería por cuatro y yo creo que lo despermante ser legendarios o no importa poco la cuta la mano o al cementerio creo que voy a poner arriba porque el tener doble balacud y tener las tierras ya más o menos preparadas sacrifice and enchantment te rompe eso con no solito y eso se vuelve muy loco todo yo no tengo que hacer la adriada yo creo que sí que es mejor hacer diría de la vuelta da más tierras a largo plazo otro escales vale y algo súper guay palista bueno por ahora la balista no no me gana volte estaría bien fácil bueno aquí vamos a empezar a forzar a que nuestro oponente quizás tenga que sacrificar sus cosas para matarme la adriada lo cual por bueno quizás es un plan yo creo que hoy en día no es ser legendario importa entrecer y nada lo rompes la balista empieza a engordar puede pegar de 5678 816 a ver qué hacemos aquí sea si bloqueo me había o no tiene uno vale me la juego a que tenga algo más yo que sé la vida tres daños te dispara otra vez ahora voy a fechar otra vez voy a meter a guardo en main yo creo no tengo que meter otra cosa no quiero meter una tierra al cinder blade vale vale que tengo dos montañas vale me voy a contrarrestar vamos a seguir obligando a mi oponente a quitarle contadores a su carta si entes que jugar cuatro gestos carmen es malo por eso se juega una buena él es distinto la gente aunque va a ver que es una carta que topo que sólo de en color o más que es una tierra entonces no puedes llevar menos tierras pero bueno el resto de cosas las cartas legendarias al final tu oponente lidia con ellas y ya está quitarle otro contador otro contador se te queda la balista ahí riemann gracias por el solo y ahora que buscamos luego otra driada que tengo de banquillo puedo hacer flame slash que es peor que hacer explosivos puedo hacerle pitting needle a hacerle pitting needle a ver no me puedo buscar una tierra a ver puedo hacer flame slash y la regenera no me vale nada puede hacer explosivos en su turno a veces explosivos en su turno a veces explosivos el mite no mata la balista e exclamación mite te lo recomiendo no puede hacerle puede hacerle tres daños lo que significa que mi oponente no tengo que lidiar con la balista este turno de alguna forma bueno puedo hacer voy a hacer la pitting no puedo hacer la pitting y luego hacer el farsis y luego no puedo hacer pitting igual sobre si me gustaría hacer igual sobre ese uno pero bueno creo que voy a hacer la pitting sí vale sí voy a hacer la pitting a la balista voy a hacer el farsic a una tierra de surveil y entonces puedo tener una carta arriba que haga algo y luego le voy a poder vale me parece un plan para esto que además son esas cartas que si no está en tu mano inicial son malas y si a ver la gente son caben pero hay mazo yo juego mazo con 4 gesto en cabernet ya prestida igual esto significa que si me robó una tierra lo puedo matar y le puedo pegar el bolso el rey está bien está el comando de exclamación por estás muy buena vale pues te toca ponente y ya puedes hacer cosas porque estás muerto con la driada que tengo arriba me voy a 5 zabaz me muero lo mata le pone 3 me morí 5 me morí tendría que haber hecho la balista el explosivo no tendría que haber hecho el explosivo errores el bolso el rey yo creo que quizás no es tan bueno porque me ponente no puede contrarrestar haciendo que falle el objetivo todo el rato me voy a quitar uno voy a meter otro día jugado mal el explosivo el explosivo seguro que seguro que no me moría sea avaricioso sea avaricioso Dwarven morphs to don't die I call Dwarven did nothing because it comes into play Tappet and they can so Dwarven comes Tappet so it was did nothing in that spot sadly voy a poner esto al cementerio tengo bastante ramp y quiero tierras de verdad o cartas que sean win condition o cosas así es el primer fascic que me da otro surveil me da la tela cementerio estamos otra vez en el momento donde quiero encontrar business he perdido ahí la ronda tontamente la partida esa Zabaz y otro Zabaz te quedas con un Zabaz un poco más gordo 6-6 bastante gordo eh ha que quieres ahí voy a hacer el sakura y quizás hago la tierra sobre mi turno leer stage bueno es una frase típica de magic o sea no viene de ningún lado es vocabulario magiquero de toda la vida doble Zabaz ahí con Harden Skates es fuerza 6 bastante eh yo aquí con mi bolt que no hace nada 3 eeeeh que queremos buscar el bosque porque seguramente la montaña me la busque ahora el mosquito va a ser bueno sí pero bueno veremos a ver ahora con el surveil y mantenimiento quizás 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 podemos hacer algo pick your poison me mata la driada me da igual vale Bravayers pinta feo esto pinta feo necesito un anillo o algo así otra partida que le he regalado un anillo un titán un bolt un bolt no me vale bueno esta si me vale está bien o sea me da otra tierra de survey y lo me da a un bloqueador voy a hacer bolt al Bravayers de lo que va a mi vida o sea es que si no luego ya no voy a poder por lo menos ya que solo tenga un atacante me parece semi relevante es un tío que me quejó por pedirle leer el fatal push por muy mal voy a hacer sauspear la pitting no sé saque lo que quiera si sacas la pitting no tiene la terra surveil no tengo la terra surveil ni el enano pero tú tampoco avanzas ya los witch la verdad es que es un problema en el tener que tener cartas para el witch otro zabaz vale esto un montón de daños vienen a por mí 14 15 otro zabaz joder me ponete se ha robado tienes 4 zabaz 1, 2, 3, 4 sí vale 3 con todo el más es esto ah porca miseria me morí y es legendario si esta hace legendario y parte de la gracia de esta partida es balista que pena haber perdido la otra partida ay que pena que pena no le puede dar volar porque no tiene mana blanco hoy eso bicho mecánico derrotado por un bicho mecánico con una partida la he regalado y no debería ser así con una partida tendría que haber ganado me he equivocado no he pensado suficiente ay que mierda bueno 3-2 podría haber sido 4-1 pero soy malísimo la vida pero bueno el mazo la verdad es que es bastante bueno los angers of the gods no me han parecido increíbles la verdad me han parecido que existen pero ya está no sé no he jugado contra el jago moz que es contra los que los quería quizás también ahí mejor que alguien y sisio este mazo me parece bastante decente ahora no buenísimo pero bastante decente el enra cool de siden no voy a llevar en el enra cool de siden estoy seguro de ello no sé hay que hay que trabajar un poco el mazo ya veremos mejor esto que he perdido una partida por esto he perdido bueno hay una decisión que si esto fuese un si esto fuese un un natural exclaim me habría ido mejor pero bueno flame blast no te sobra no sé lo que es flame blast otro rr flame blast dragon no ah flame slasher flame slasher es bastante bueno es un removal de banquillo para matar un mago de la luna o algo así entonces está está bien no sé me parece bueno no sé